Juan y Ana tienen 20 años de matrimonio y un hijo, Andrés, que tiene 17 años. Tristemente tenían otro hijo que cometió suicidio, puesto que este muchacho era homosexual, como es Andrés también, y aparentemente no pudo resistir la inaceptación del mundo, los comentarios que recibía, y el chico se suicidó. Juan hoy está aquí, quiere el divorcio y la custodia de su hijo, porque él ha descubierto que Ana está entrenando al hijo para que cuando lo ofendan verbalmente o lo discriminen verbalmente, él responda con armas de fuego. Pasemos al testigo del demandante. Yo, hijo, te digo a ti que aquí no hace falta las armas de fuego para nada. El que te diga una palabra despectiva sobre tu orientación sexual, usted lo único que le dice es su opinión, señor. Yo no voy a terminar como mi hermano. Usted no va a terminar como su hermano, tu hermano tenía una enfermedad mental. Pero por eso, yo no voy a terminar. Pero tú tienes una enfermedad mental. No, no. Entonces, ¿por qué me dice que vas a terminar como tu hermano? Porque él fue por las humillaciones. Son dos cosas diferentes. Tu hermano tenía una enfermedad mental. Por las humillaciones fue que terminó así. No, señor. Él no terminó así por las humillaciones. La madre que nos quiere es mi hijo. ¿Qué confusión tiene la gente hoy en día, santísimo? Yo me vuelvo loca. ¿Cómo es tu nombre? Buenas tardes, doctora. Yo me llamo David. David. ¿Y tú quién eres en relación a estas personas? Ok, mire, yo era el mejor amigo de Juan. Juan era mi mejor amigo y yo era como mi hermano. Él y yo... El hermano que se suicidó. Sí. Él y yo hacíamos todo juntos. Estábamos en mi casa siempre, jugábamos todo. Un cierto día yo iba caminando por el parque y me lo encontré y estaba él llorando. Yo me acerqué y le dije, ¿qué pasaba? Él me dijo que estaba harto. Y yo le dije, ¿de qué estaba harto? Él me dijo que él podía soportar todo. Que le gritaran, que le dijeran, que lo humillaran, que le dijeran que era... Que todo lo había podido soportar. Él le dijo. Lo que él odiaba y estaba harto era que su madre todas las mañanas le decía que era mar... ¿Cómo te hacer eso es mentira? Señor, usted sabe que es la verdad, usted sabe que es la verdad. No, eres un mentiroso. Señora, por favor, señora, esa es la verdad. Está explicando lo que se está pasando. Incluso, incluso, él me dijo que él pensaba suicidarse. ¿Tú entiendes eso? Él me dijo que pensaba suicidarse. Nunca, nunca. Yo le dije que esa no era la respuesta a sus problemas. No podía permitir que digas mentiras. Yo le dije que esa no era la respuesta a sus problemas. Yo estaba hablando con él y le dije que por qué quería hacer eso. Yo estuve diciéndole que no era la solución. Él se fue a su casa y dos días después yo lo fui a buscar. Llegué y realmente sí, se sucedió y... Doctora, yo le dije que se protegiera. Vamos a invitar a la doctora Madeline Hernández, psicóloga, y al detective Frank Peñat. Perdónenme, señores, hoy tengo una gripa tan mala que estoy aquí haciendo de tripas corazón. Buenas tardes, doctora. Buenas. Ok. ¿Por qué se suicida una persona, doctora Hernández? Hay muchos motivos, doctora. Definitivamente los factores genéticos influyen. Hay personas que desafortunadamente tienen una predisposición a la depresión porque corren la familia. Pero podemos decir es porque están enfermos. Porque están enfermos, se puede decir. O sea, puede causar una persona... Él está bajo la impresión de que su hermano se suicida por las ofensas y humillaciones que le hacían otros por su orientación sexual. Claro, no necesariamente. Sabemos que puede haber una predisposición a la depresión. Ahora, si hay factores ambientales que pueden contribuir a que una persona cometa suicidio. Por ejemplo, el abuso verbal. No solamente de las amistades, pero sino también de la familia. Un ambiente familiar hostil. Cuando la persona se siente que no tiene el apoyo de sus padres, doctora. Esos son factores que también pueden contribuir. En precipitar... Definitivamente. Ok. Ahora bien, doctora. Una madre que como esta está tratando de... O sea, le da armas de fuego a este muchacho porque él también es homosexual. Y cuando lo ofenden, su manera de... para él defenderse es utilizando armas de fuego. ¿Qué nos dice eso del estado mental de esta señora? Bueno, eso nos dice mucho. Desafortunadamente, de cierta manera yo entiendo que la señora está preocupada porque ya ha perdido a un hijo. Pero tenemos que entender que lo único que está sucediendo aquí es que estamos promoviendo la violencia. Y eso no es saludable. Y eso me indica mucho... La violencia que hubo con mi otro hijo... Nadie tuvo violencia con tu otro hijo excepto verbal. Y la mayoría era tuya. Así que no hables. No se toman la justicia en tus manos. Doctora, si usted me permite, y es importante que usted reciba este mensaje, usted tiene que acordarse que su papel como mamá es apoyar a su hijo. Es protegerlo. Definitivamente. Protegerlo de todos y de todos y lo voy a seguir haciendo. Estoy de acuerdo con usted. Pero proteger a su hijo no es darle un arma para que él vaya y se defienda contra el mundo. A ver, el golpea, el detective, ¿qué tiene ahí en la cajita de vivencia? Quisiera mostrarle el taser que tenía el muchacho. Por favor, enséñenos. Cómo no. Mucho gusto. Aunque no se considera una arma letal, es un... Pero no ha habido muertes como resultado de los tasers. Muy pocas, pero puede causar serias heridas en las personas si no es adecuadamente. Los menores no están supuestos a tener posesión de un taser, solamente son adultos. Y darle a un menor esta arma es un delito en eso mismo. O sea, que la señora ha violado la ley. Así es, doctora. Yo nada más se lo digo porque se defiende, no me importa. Sin duda ninguna, doctora, por sus propias palabras. Muy bien. Ella lo confesó. Así es. Sí, no me importa que se defienda. No quiero que le pasen mal. Decisión del caso. Le concedo la demanda en su totalidad. Más allá, voy a también imponer una orden de alejamiento para que la señora no se pueda acercar al hijo. Porque considero que lo corrompe de una manera. Y además, quiero también que ella reciba una evaluación psiquiátrica y psicológica. Porque... No, no puede ser. Es mi hijo. Solo me quiere defender, ella me quiere cuidar. Escúchame, lo que tu mamá te está enseñando, vas a terminar preso, muerto o en un manicomio. Que me vas a quitar a mi hijo. Esa es mi decisión. He dicho. Caso senado. Sea cortés, ande con cuidado, edúceselo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampara, que falta que nos hace, señores. Gracias.